ventajas es muy claro muy fácil de aprender usa ficheros yaml supongo que si algunos ha estado trabajando ya con alguna herramienta de este tipo pues le sonará el formato yaml es el que se usa también en en kubernetes por ejemplo y es el que cada vez más están usando todas las herramientas más modernas porque es un formato muy fácil de entender y de luego no deja de ser un jason que está aplanado en formato más legible es rápido para aprender y para configurar veremos ahora en las pláticas que cómo lo vamos a instalar en cinco minutos va a estar instalado y en 10 estará configurado en principio es fácil de aprender no tiene mucha la curva es muy la curva de aprendizaje es muy lineal es muy completo vale ya os he dicho que permite realizar las tres funciones y las realiza bien configuraciones despliegues porque orquestación todo eso lo hace a las mil maravillas y ya no sólo con con infraestructura local también infraestructura en cloud es muy eficiente no necesita un software adicional el overhead que causa es muy es muy poco y es seguro vale utiliza conexiones sh o win rm entonces todas las conexiones son van cifradas todas las conexiones son van cifradas no